Gaby y Maxi de Vitalismos para Radio Ciudad de Navio y BerTV. O sea, compitieron bien, eso lo afirmás. Ahora, ¿qué es lo que debe mejorar en realidad el equipo para que esas efectividades queden concretadas en un resultado? Hoy el equipo volvió a ser el equipo que habitualmente somos y la situación de hoy hay que generarla y el equipo la generó a través del juego. A través del juego. Tengo en el primer tiempo dos situaciones muy claras, o tres. Son dos tiempos lo mismo, incluso alguna más. Mano a mano, una de Javi Cabrera, otra de Ábalos, que son situaciones muy claras, otra de cabeza de Ábalos. Creo que el equipo buscó ganar en todo momento, neutralizando el juego de Racing. Competimos muy bien. Me preocuparía si no generábamos situación de gol durante el partido. Hoy para mí lo único negativo es el resultado. Después de tener un juego, voy satisfecho. Voy satisfecho porque competimos muy bien. Daba la sensación de que aún ellos metiendo recambios de jerarquía y con frescura, lo teníamos bastante bien controlado. Fernando, Maxi de Vitalismos para Radio Ciudad de Navio y BerTV. Precisamente eso quería preguntarte, si un triunfo así, de la forma como se ganó, justifica aún más a Racing que todavía sigue en competencia para este torneo. Yo lo dije hace cuando que estábamos en competencia. ¿Está raro? Lo dije. Ahora no me da por el resultado que está. Nos falta muchísimo. Falta muchísimo de torneos. Falta muchísimo de puntos. Y hay que lograr esa consistencia desde el resultado. Eso está claro y necesitamos competir para ganar. El único objetivo que nos queda es ganar para llegar a competir hasta la última fecha, como vengo diciendo. Entonces, hoy el equipo lo jugó como lo tenía Juan, con una final.